Estuvimos en la OEDP Lima Norte 3, ahí estuvimos conversando con el ingeniero John Aníbar, todo listo para el proceso electoral del próximo domingo 2 de octubre. Vamos a ver esta entrevista. Muy bien, estamos en la recta final de este proceso electoral, se intensifica el trabajo de las OEDPs. Cuéntenos, ingeniero Adán Aníbar, en qué etapa del proceso nos encontramos hoy día. Entiendo que capacitaciones de miembros de mesa. Claro, muchas gracias por la entrevista. Estamos en todo el tema de la capacitación a los miembros de mesa. Es muy importante este domingo 18, tuvimos nuestra primera jornada. Y este próximo domingo 25 de septiembre tenemos la segunda jornada de capacitación a miembros de mesa. Cabe señalar que el proceso electoral y la votación será de 7 de la mañana a 5 de la tarde, el día 2 de octubre. Por eso se solicita que los miembros de mesa puedan estar a más tardar 6 de la mañana en los locales de votación para proceder con la instalación de las mesas de cifrado en un 100%. Ingeniero, la labor de los personeros de los partidos, agrupaciones políticas, cuéntenos un poco cómo se desarrolla el día de las elecciones. Así es, la labor de los personeros de las diferentes organizaciones políticas comienza desde el inicio, la instalación de la mesa de sufragio y pasa por los tres momentos, durante la instalación, durante el sufragio y el escrutinio. Y termina ya en la parte final, después del conteo de votos y el llenado de las actas respectivas, a cada personero se le otorgará una copia del acta respectiva. ¿Los miembros de mesa son ese día atendidos con una bonificación? Así es, los miembros de mesa, hay una bonificación para los miembros de mesa de 120 soles y también señalar que también los miembros de mesa que no acudan a desempeñar el cargo de miembro de mesa recibirán una multa que es el 5% de la OIT, en este caso son 230 soles. ¿Ese es para el miembro de mesa y para el ciudadano? Para el elector es el 2% de la OIT, 92 soles. Bien, ¿todo está listo para el día de las elecciones? Así es, estamos en constante coordinación para todo el tema de seguridad, el despliee y repliee del material electoral. Estamos capacitando a los miembros de mesa, los invitamos que si eres miembro de mesa y aún no has sido capacitado, aún no has recogido tu credencial, puedes acercarte a las oficinas de la ODP Lima Norte 3 y estás cordialmente invitado para este domingo 25 para nuestra jornada de capacitación. Muy bien, ¿hay capacitación digital? Así es, también pueden ingresar a la página de ODP, www.opep.gov.pe y recibir también una capacitación virtual. Ingeniero, muchísimas gracias y la mejor de las suertes. Muchas gracias, agradecido. Se dan cuenta, todo está listo, todo está listo para el próximo 2 de octubre, día de las elecciones regionales y municipales en todo el país. ¡Gracias!